Si no tomas el control de la relación, te van a pisotear. Hola, ¿cómo estás? Ah, hola, amor, ¿cómo estás? ¿Nos vemos en el recreo? Sí, ahí estaré. Bueno, te amo. Nos dijiste que habías roto con Heidi. Decidí darle otra oportunidad. Pero dijiste que era mentalmente abusiva. Es mentalmente abusiva. ¿Y por qué te arreglaste con ella? Porque dijo que iba a matarse, ¿está bien? Me llamó diciendo, no puedo vivir sin ti. Tengo miedo de lo que podría hacerme, Dios mío. La perra está loca, que se supone que debo estar...